¿Qué es el programa Sostener Cultura? Queríamos informar que a través del programa Sostener Cultura, en aquel momento cuando se inscribieron, desde el Gobierno de la Nación se decidió que muchas personas no percibieron este beneficio, este subsidio, y se amplió el otorgamiento del mismo. Bueno, con Diego estuvimos trabajando junto con ANSES y aquí en San Rafael fueron 51 personas relacionadas a la cultura que se han beneficiado por parte de la Nación de este subsidio. Estamos hablando de 30.000 pesos que son pagados en dos cuotas, de 15.000 cada uno, así que esto nos pone muy contentos de más de 60 en una primera etapa, que hoy se hayan sumado 51 más hacedores culturales de todo tipo del abanico amplio nuestro San Rafaelino y sabiendo, bueno, la situación que estamos todos viviendo y en este sector aún más todavía perjudicados. ¿Cómo se les paga esta beca? Esta beca se instrumenta en dos cuotas, de 15.000 y al otro mes 15.000, lo que todavía, esta segunda etapa, no tenemos la fecha de cuándo se cobraría. Pero la idea es que, bueno, ya sabemos quiénes son con nombre y apellido, quiénes son los beneficiarios, y, bueno, nos pone muy contentos de estar anunciando este ingreso, uno más de los tantos que el Gobierno Nacional ha pensado en forma federal y aquí en nuestro departamento, a nivel cultural, bueno, estamos felices de anunciarlo. Cuando hay una ayuda, cualquiera sea la índole, estamos hablando de IFE, ATP, subsidio de sostener cultura, cualquier ayuda extra que venga a nivel nacional, esto se ve volcado en la economía del departamento, en el caso nuestro, acá en San Rafael. ¿Por qué? Porque esto es una rueda. Con este ingreso no solamente pago mi gasto, mi deuda, impuestos, sino también puedo, obviamente, consumo aquello que necesito y esto hace que nuestra economía se siga moviendo, no se estanque, muy por el contrario, aquí los números nuestros en San Rafael se han visto muy beneficiados, no solamente en esto que estamos hoy anunciando, sino también en el IFE, en el ATP, en la Asignación Universal, en el aumento de jubilaciones a diario que lo vemos porque los turnos se siguen manejando, bueno, en fin, es un abanico amplio que ANSES tiene cuando hablamos de seguridad social para que sean muchos aquellos que reciben ese beneficio. ¡Gracias!